¿Cuál es la oportunidad de entrenar? No, no lo hicimos a propósito. Bueno, pero es bueno, digamos, participar en competir y llevarse un trofeo. Lo importante es competir y bueno, por compañerismo también. En el caso tuyo, fuiste el ganador entre los varones. Así es, una competencia pareja y bueno, el contacto de entrenamiento y... Usted debe estar en forma, ¿no? Es una... Siempre están entrenando. Sí, la mayoría de los compañeros se entrenan dos veces a la semana. Por fines laborales, digamos, entre otras cosas. Así es, así que por eso hay bastante chicos nuevos, bastante competitivos el tema.